Sé que dirás que no puede ser, que miento, pero yo daría la vida porque no fuera verdad. Sé que dirás que no hay hombre que lo aguante, ni mujer que dé su amor a dos amantes y además no sé cuál de los dos es más y cuál de los dos es menos. Yo me pregunto mil veces y otras mil veces me muero, pero cuál de los dos yo amo, cuál de los dos prefiero. ¿Cómo podría dejarlo si amo a los dos por igual para bien o para mal? Sé que dirás que he jugado con tu vida, pero yo podría jurarte que no hay juego de verdad. Sé que dirás que está bien que me perdonas, si de ahora en adelante yo soy tuya nada más. Pero yo no sé cuál de los dos es más y cuál de los dos es menos. Yo me pregunto mil veces y otras mil veces me muero, pero cuál de los dos yo amo, cuál de los dos prefiero. Se me pregunto mil veces me muero, pero cuál de los dos yo este tipo de las horas una vez le digo, Prefiero como podría dejarlo, amo a los dos por igual, para bien o para mal.